La temporada de equipo dura tres meses y medio, a la gente no le interesa la etapa verde, eso nada más dura una semana, la gente se queda con rojo y amarillo, eso es lo que vive la gente, entonces si tú vienes aquí diciendo que tú eres buena individual y no compites toda la temporada de equipo, ¿esto qué? Entonces espera hasta que se acabe la temporada y ponte el suéter verde directo y va a competir individual, la gente se queda con amarillo y rojo. Nelson me dijo a mí, ¿sabes qué pasa? La otra vez, porque yo soy un poquito mal en nominación, ahí me dijo Nicoli, tristemente lo que pasa es esto, lo importante es ir bien en tu nominación, en etapa de equipo, no importa, lo que te hace llegar lejos es ir bien en nominación y tener cardio, así que entrena eso. Y viene de la práctica con esta mentalidad, porque dije que no practicó la tercera prueba, practicó la segunda y la primera, la tercera prueba no la practicó, porque ya venía con esta mentalidad que no iba a ir. A los amarillos siempre le quieren estar haciendo eso, o sea, le traen reemplazo Facundo, no es ni la cuarta parte de lo que es Facundo. Hay mujeres, cuando estaban las mujeres rojas, ¿qué eran dos? La temporada pasada, antepasada, ¿qué eran dos? ¿qué quedaban dos? Ellas guerrearon las dos solas, solas. Hola, hola, buenas tardes para Ma, hoy abriendo el streaming por primera vez, la patrona cediendome el espacio. ¡Mana! ¡Ay, tenía rato! Va de nuevo. ¡Mana! ¡Ja, ja, ja! Oye, estoy feliz de estar por aquí. Bueno, hoy voy a comenzar a hablarles sobre la nominación. Estoy nominada, chicos, bueno, todos saben que estoy nominada. Esta nominación está dura, o sea, estamos estrenando, amiga, las cuatro jaula infernal. Hace tres temporadas, así creo que atrás no había doble jaula infernal, solo dos habían, esta vez ahora hay cuatro jaula infernal, y me tocó a mí en mi nominación. Y, o sea, tiene tres, tiene tres escalones, tres, tres barrones, palitos, pero aún así está bien difícil. Me tocó con, las chicas están muy fuertes, Niki, Claudia y Sol. Este no es que está fácil, también, no es porque yo, no, no, no. Todo está bien duro, todo está bien parejo, simplemente, pues, la que más tenga resistencia es la que va a ganar. Vamos a hablar, sí, ahí iba a entrevistar a Niki. ¿No se vio Niki allá atrás? Sí, sí, sí. Niki está como un poco, creo que asustada, preocupada porque es jaula infernal y no les va bien. Vamos a preguntarle. Miren, a mí. Hola, Niki. ¿Cómo estás, Niki? ¿Cómo te sientes hoy en la nominación? Hemos fólicos. ¿Cómo me cambia la gente? Me acaba de venir Andrés. No quiero problema, me voy. Amiga, tranquila, ya tú abres todos los demás días. Qué lindo, debe ser súper cute ver a Marlene presentando, es toda delicada, toda. Es mi primera vez, es mi primera vez, vamos a ver qué tal. Sí, sí. Claro. Niki, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Lo mismo de siempre, creo que en una nominación es muy difícil que te sientas tranquila, a no ser que seas una campeona como Marlene. No, tranquila. Pero bueno, tengo fe en que puedo hacerlo bien, entreno para eso, me esfuerzo para eso, entonces vamos a darle con todo. Sí, ahí practicamos con Niki también, le dimos los tips y todo para que le vaya muy bien y bueno, yo confío en que tú vas a salir así que tranquila, tranquila. Sí, amén. Y dime tu... ¡No va! ¡No va! ¡Me pague! ¡Mentira, mentira! ¿Patrona quieres seguir? Sí, amiga, para que te consente, dale. Sí, ya. Le doy el micrófono a la patrona de Nis, Maná. Gracias. ¡Mana! Hoy es un rato que no veíamos a la marre por acá diciendo el Maná. Y para que se concentre ya porque es hora de la nominación. Prontamente vamos a iniciar. Veamos por ahí una Niki bien enfocada, que le hemos visto, yo lo he dicho, bastante rápida, una Niki diferente. Por ahí Dimas también está nominado. Yo creo que ellos dos como que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Cuando uno está nominado, el otro también, eso es como que no sé, nominación de parejas. Por acá están los jueces ultimando los detalles. ¿Qué bonitas? ¿No son diferentes? Sí, bueno, por una para cada una. Son nuevas, no habían cuatro. No habían cuatro, el señor Billo hizo el trabajo, acaba de tener las listas, para que ahora sí sufran con gusto, un poco como les gusta a ustedes en casa, verlos sufrir. Yo nunca hice más de una pasada con Jaulo Infernal. Bueno, amiga, entonces esto es ida y vuelta. Ida y vuelta. ¡Ay! Ya nada más la segunda vuelta ya van a estar así... Yo hice tres pasadas de reconocimiento, o sea, tres pasadas... ¿Qué tal el aire? Cansa. Es que las tres primeras siempre son las más difíciles, después tu cuerpo va como fluyendo. No, yo creo que es al revés, con la Jaulo Infernal. Ah, es que bueno... Las tres tú bajas millón, las dos, la primera vuelta baja millón, la segunda vuelta ya le vas a ir bajando y tú vas a ver después, trata de utilizar, tú tienes buenas piernas, utilizar tus piernas para ese impulso, ¿sabes? Esa es una Jaulo Infernal corta. Ah, es una Jaulo Infernal cortita. No, no les va a cansar tanto. Está bien. Y es más, hasta... Sí, está fácil. Está fácil, oye mami. Pero es que no es completa, es que no es completa. Sí, 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 no es completa. Sí, 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 no es completa. Sí, me imagino. Lo pidió Claudia, porque si no... Les deseo la mejor de las suertes en esta competencia de nominación. Por acá están los chicos, yo no sé qué están confabulando. Claudia Tapasco también está nominada. ¿Cómo te sientes, amiga? Amiga, yo me siento bien. Me siento bien, gracias a Dios. Hoy no te veo tan ansiosa, porque otra vez te lo he dicho, te veo como camina para aquí, camina para allá. Y ves Claudia corriendo, trotando. Hoy te veo tranquila, relajada, eso es bueno. La prueba está fuerte, está salsosa. Y no, bueno, a confiar en el entrenamiento, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, salir a ver qué pasa y salir a competir. Y quitas esa camiseta negra. Sin mente, a ver. Sin mente. Oh my God. Bueno, vamos a ver qué conversan por acá, porque otro nominado es el señor. Dice que se peinó el señor Brian. Yo no sé para qué te peinaste, te fuiste a maquillar o te fuiste a peinar. ¿Por qué hoy te vas a poner el casco? Porque estabas nominado, te querías poner guapo. Vamos a hacer, yo creo que son pocos los hombres que no nos maquillamos para bajar. Es verdad. Esa pregunta hay que hacerle la rica. Kevin, tú la hacías la temporada para hacerte maquillado. Hay que hacerle esa pregunta rica. Coco nada más se maquillaba cuando venía Farah. No, ellos dicen, ¿qué pasa de mí? Que yo siempre, no sé, cogí esa maña de que yo siempre me seco la cara con papel. Ok. Yo no me la seco con la toalla. Ok. Porque yo digo, tú te secas todo el cuerpo, ¿me entiendes? Entonces el papel de aquí está blanco y te deja como seco, como si estuviera poniéndome polvo. Oye, para que sepan Coco es de ese tipo de hombres que él utiliza cremas especiales. Coco es un hombre bien, pero bien. Oh, ¿esto qué es? Muy bien. Por la moto. Ah, por la que se cayó. Y la muñeca me de la moto me cayó encima de todo este lado. Y eso no es relajo. El lunes, bro. Bro, no sabes. ¿Te voliste a montar la moto? No, la tengo idea. Un buen motorizado se cae y se vuelve a montar a su moto, te lo digo por experiencia. La esquina guardada y que... ¿Te da miedo? Algo tú iba a decir. No, no, no. Ah, que tú eres uno de los pocos hombres que yo conozco. O sea, que se cuida mucho su piel. Me refiero a que utiliza cremitas. O sea, Coco es un man que tú nunca lo vas a estar y que oliendo feo. Jamás. Jamás. O sea, ser feo es cosa de Dios. Ser haciado es cosa de uno mismo. Papa, bañese, póngase su crema y sus cuestiones. Bueno cabrana, leyendo todo minuciosamente, la Sori oliendo, a ver. ¿Huele bien? Siempre. Huele bien, huele bien, huele bien. Siempre. No tienen nada con él. La nariz, dale, sopla tú la nariz. Yo pongo el micrófono tiempo que la nariz habla. La Sori, sí. Ay, bueno, vamos a seguir. Dimas está nominado. ¿Tú te pones de acuerdo con Nikia? Como están nominados. Ustedes como que, ádale, somos novios, vamos a ser todos juntos, nos vamos de viaje juntos, nos nominamos juntos. Si nos vamos amenazados, nos vamos juntos amenazados también. Mira, te voy a decir qué pasa. Es algo que nosotros acabamos de darnos cuenta. Cada vez que nosotros estamos nominados, estamos nominados juntos. Y cada vez que alguien cae en amenazado, también cae el otro amenazado. Pero no es que nosotros queramos, es que pasa. Ojalá los dos salgamos hoy de nominación y no caigamos los dos en amenazados. Vamos a ver qué acontece. Porque va a estar salsa, salsa la prueba. Están estirando. Hay un Gustavo, una Paola. Yo quiero ser Paola en la vida. Ya nada le preocupa. Ya estoy relajada. Oye, ella no compite. Nada más tiene que preocupar por apoyar a Moya, gritarle, darle esos ánimos. De hecho, estoy igual de nerviosa que... No, al contrario. Estoy igual de nerviosa que la gente nominada. Porque están tres de gente importantes para mí. Ok. Estoy igual de nerviosa. Lo estoy sintiendo. Lo estoy sintiendo, pero yo no estoy nominada, así que... No pasa nada. Andrés, Nicki, Dimas... Y estoy literal, me des acostada, pero estoy analizando porque se me hace algo demasiado interesante lo que va a pasar hoy. O sea, es muy interesante. Jamás hemos visto las cuatro jaulas infernales. Son nuevas, chicas. Hay dos jaulas infernales nuevas. ¡Ay! Ya la gente lo vio. No, ya lo dijimos, ya lo dijimos. Me da mucha curiosidad. O sea, siento que van a pasar cositas. Porque no sé, nunca he visto a gente que va nominada hoy haciendo jaula infernal. Pero no está completa, ojo, ya yo lo dije. Está parcial. Pero, o sea, solo le quitaron un peldaño, pues. Dos, porque no tienes que llegar hasta el de arriba. Son dos peldaños menos que eso. No, son dos, cuatro, seis peldaños menos. Igual va a estar interesante. Va a estar interesante, sí o sí, eso sí. Sí o sí, eso sí. Mira, 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 mira. No me tiran, mira. Bien. Bueno, son movimientos animales, de así para estirar. ¿Verdad? Animal movements. Sí. Me gusta tu maquillaje. Hoy quise hacer algo diferente, un poco de... Hoy quise brillar de colorido. Vi a Nicki el maquillaje. Es un intento, algo parecido que le hizo rica a Nicki. Ajá. Entonces lo vi yo y es que ahí voy a ponerme algo diferente porque siempre colores tiernas. Tú eres como yo, básica, con colores tiernas. Exacto. Lo que iba a decir era que la gente está estirando y yo vengo a interrumpir su paz. Ajá. Sí. Ya hablaron de la nominación. Hemos estado hablando, pero qué opinas tú, a ver cómo ves a los chicos. La heavy. La heavy. La heavy. ¿Cuáles son tus predicciones? A ver. Marlene sale de ahí. Uh, uh, uh. Sobrada. Sobrada. Eh... Y las otras tres, pues, yo creo que Claudia, o sea, que ella entrena muchísimo. Ella debería salir de ahí. Yo creo que puede estar entre Sol y Nicki, pero vamos a ver, solo ha estado entrenando. Y bueno, Nicki viene de un viaje, hay que ver cómo le va. Sí. Sí. Bueno, acá es donde se separan las niñas de las adultas. Ja, 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 ja. Por decirlo así, en el mundo calle 7. Yo no sé, vamos a ver quiénes se están desarrollando, quiénes no. Ja, 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 ja. Y no, este tema está como feo. Ni parley. Ok, yo opino igual que Dick Ellis. Una Marlene debería sí o sí salir de primera, porque, o sea, hemos visto el rendimiento de Marlene. Porque sí, debería. Qué sopa. Falta tres minutos, falta tres minutos. Ahora yo estoy de acá, coordinadora. Muy bien, Sori. De eso se trata la vida. Hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo. Bueno, por allí, según lo que yo vi en la última nominación, Claudia Tapasco, voy a ir a ti, amiga, en un segundo lugar. No me decepciones, por favor, que por algo entrenas. ¿Cuál es la primera? Puesta la quincena. No, yo no me he puesto quincenas. No, no. La vez pasada yo puse a Sol de primera y Sol quedó como de tercera. Ya no voy a poner nada. Entre Sol y Nikki yo no lo sé, porque en verdad yo las veo las dos iguales. Las dos son súper rápidas. Las dos han mejorado muchísimo. Tú dices que Sol se queda y Sol se va. Tú dices que Sol pasa de tercera y Nikki una cuarta. Entre esas dos no me atrevo a apostar, pero yo voy a una Marlene y una Claudia en unos primeros lugares. Vamos a ver entre Sol y Nikki, porque está fuerte la prueba. Vamos a ver qué acontece entre estas dos. Entre los hombres. Entre los hombres. Chuzo, yo siento que Moya es el que se va a quedar. Siento yo. Sorry, amigo, pero hay que ser sincera, la sinceridad, por lo que he visto en competencias y pruebas en canchas largas. Espero me calles la boca. Vamos a ver. Vamos a ver, ya sea así. Hola, Demi. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Yo digo que se queda, Gustavo. Todo bien. Contento. Gustavo, lo hemos visto. Tiene buen cardio. Yo digo que se queda. Sí. ¡Un minuto! Ojo, no hay que escupir para arriba tampoco. No te confíes tanto. No, claro, claro. Yo estoy contento, poniendo a Dios primero ante todo y vamos a ver cómo me voy. Exacto. Ya he salido de varias, o sea, he estado en toda la nominación. Es verdad. Y has salido oiroso. Y salí. Así que una más, así que vamos pa' encima. Vamos pa' encima, vamos pa' el cuero. Vamos pa' el cuero, papa. Ahora sí, vamos con la señal, llévatelo, Germán Llame, ya venimos. En el año 2050 y en estos tiempos reinan la anarquía y el desconocimiento. Los videos falsos, los call centers y los mensajes de odio se apoderaron del sistema. Un grupo reducido, somos la resistencia. Que lucha contra este mal y trata de educar y generar conciencia en el mundo digital. Nuestra inteligencia es natural, métele mente. Debemos ser vigilantes y estar informados de las tendencias malintencionadas. Hey, Vigi, sí, cámbiate tú mismo. Pide tu chip de portabilidad Más Móvil gratis y chateanos muy rápido y fácil solo con Más Móvil. Oye, buenísima la competencia de nominación de la parte femenina. Más que la de los hombres. En donde se vea, como ya lo habíamos dicho, una Marlene sobraísima que sí o sí tenía que quedar en un primer lugar. Yo apostaba a una Claudia Tapasco que se mantuvo en un ritmo constante, pero sol sorprende. Y en esa última vuelta, en ese último pique, a Campana le roba el segundo lugar. Y qué bueno, o sea, qué bueno ver esto porque así uno se ve, uno se forja como competidor. Y eso le ayuda a ella a trabajar su mente y saber de que en realidad ella puede dar esa milla extra. Y acá está feliz, contenta, sonriendo, claro que sí. Querida, excelente trabajo. Ya te estás dando cuenta de que con este tipo de nominaciones tú puedes dar más. De hecho, tú eres buena, nada más que la mente siempre te ha jugado como que, sabes, es en contra. Y hoy demostraste que sí puedes y a ti misma te lo demostraste. Sí, y creo que algo importante es que a mí me gusta que me griten, que me digan. Maldita, muévete. Entonces siempre vas a tener que tener alguien ahí. Sí, es que lo necesito, en verdad, yo me gusta trabajar así. Y Chuzo, Jan, yo pensé que dediqué a la laptop, pero Jan es más. Me debes una cena y a modelo entonces. Es verdad, le voy a regalar como un... Un bombo. No, pero... Un caldito de pollo. Está demasiado fuerte esa prueba, o sea, yo literalmente, yo dije, salten, yo dije, piernas, pero salten. Y ya en las últimas, y la esperanza así, ¿ves? No. No, mami, no voy. Y Jan dije, pero salte. Yo dije, pero no puedo. Y yo iba así, ¿ves? Yo creía que estabas saltando. Pero mantuviste, pero mantuviste, ¿sabes? Hiciste el trabajo. Sí, yo sabía que no podía salir explosiva porque si no me iba a quemar. Exacto. Así que mantuve, mantuve, no me desesperé, que es lo importante, y esperé mi momento. Oye, por acá la quedemos muy de cerca, la coach. Por lo que supongo es la coach de Sol, querida. Bueno, estás viendo los frutos del entrenamiento. Así es, así es. Definitivamente que sí. Este, yo estoy muy contenta, claro. No se me nota. Pero sí. Este, primero que todo, yo felicito a Sol porque es lo que siempre le digo. Tienes que dejarte fluir porque a veces no es cuestión de guardarse nada. A veces queremos como... Bueno, tú y yo pudimos sentir en su momento que a veces uno quería como dejarlo todo en la cancha, pero siempre decía, conchale, voy a guardar el aire porque después no aguanto, no sé cuántas son, hay que esperar. Ajá. Entonces, eso es lo importante. Aquí lo dejo todo. Lo hizo excelente, así que bueno, están sirviendo los entrenamientos, ya no nos estamos dando cuenta de eso. Así que bueno, vamos a buscar entonces la parte masculina. No, no, no. Ale ofrezca en su nueva presentación de 250 ml, por eso, pero eso no es todo, lo mejor es su precio. Llévatelo a un precio de 50 centavos, no te quedes sin la tuya. Y por acá el campeón obviamente quedando en un primer lugar tranquilito, relajado, pero cansón. La prueba está horrible. No, pero... ¿Le metiste para eso? ¿Le metiste para eso? Claro, sí, sí, le metí para eso. ¿Cómo estoy? Suso, tengo que meterle más entrenamiento porque es aquí donde estoy, estoy mareado. ¿Comiste bien? Sí, sí, comí bien. Hago lo que siempre hago en Etapa Verde. El día anterior comí pasta, hoy en la mañana ligero, almorzante de la 12 y de ahí hasta la competencia, pero... ¿Te sientes mancado? Mancado no, mareado. ¡Mareado! Bueno, acógesela con calma, un guineito, algo. Pero bueno, acá está el equipo amarillo rodeando entonces al señor Gustavo, que por lo que escuché, Sori le contó malas campanadas, por lo que te escuché. ¿Tú pensabas que eras a dos, te caíste ahí tocando la campanada? ¿Tú pensabas que eran a qué? ¿A nueve y eran a diez? Sí, o sea, las dos últimas, cuando me dijeron Gustavo, es las últimas. Yo dije, bueno, voy a estar aquí, voy a apretar para pasarlo. Apreté, alcancé él. Te caíste ahí, te vi, te tropezaron. Cuando caí en la campana aquí, bueno, es la última, ya. Pero de que, todavía falta una. Y yo dije, no puede ser. Me paré, me paré y regresé. Y bueno, que no importa, la cosa es que te quitaste el suéter. Y boquetear, saborear, disfrutar, gozar, todo se puede cuando hay KFC. Ordena por la KFC app y boquetea. Y recuerda que este verano es contigo, con más opciones de paquetes para disfrutar de datos y minutos ilimitados. Este verano contigo todo es mejor. Ahora sí, llévatelos en Miami. En el año 2022 se comenzó a popularizar la inteligencia artificial. Yo fui una de sus pioneras. Muchas personas utilizaron esta tecnología para engañar, difamar y dañar la imagen de otras. Soy una guardiana de la AI y te muestro plataformas como ThisPersonDoNotExist.com, que te permite detectar si algo no anda bien con una publicación que es sospechosa. Nuestra inteligencia es natural. Métele mente, no permitas que el artificial te engañe. Hey, DJ, ahora sí, cámbiate tú mismo, pide tu chip de portabilidad más móvil gratis y chateanos muy rápido y fácil, solo con más móvil. Y les recuerdo que se arma el boqueteo. Hay variedad en KFC para todos. Ordena tu boquet con 7 piezas de pollo, 3 acompañamientos y 3 biscuits a solo 13,99. Oye, vienen ahorita los abuelitos. Esa competencia va a estar buena si la de luna estuvo candela. Ahora imagínense la que viene. ¿Y sabes dónde votar? Sí, cómo no. ¿Estás clarito? Ya tú sabes. Tú visitaste verifícate.tv.gob.pea o descarga la aplicación. Verifícate 24 Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Por lo que veo hay un enredado. Y acá vemos al profe explicándole a todos sus compañeros cómo es que tienen que hacer la cosa porque él no quiere agarrar rabia, señoras y señores. Y haz una pausa y recarga tu rendimiento con Powerade. Disponible en tu tienda más cercana. Pausa es Power. Bebida para deportistas se recomienda su consumo luego de actividad física intensa. Va a estar interesante esto aquí porque imagínese que se le enrede la mano y la cosa y el sofoco puede suceder. ¡Ajá! Y este verano es contigo con más opciones de paquetes para disfrutar de datos de minutos ilimitados. Este verano contigo todo es mejor. ¿Qué más, Ametsito? ¿Qué más? ¡Ajá! Recuerden que potencias tus pausas con Powerade. Disponible en tu tienda más cercana. Pausa es Powerade. Bebida para deportistas se recomienda su consumo luego de actividad física intensa. Ella está en estos tres viendo cómo hace Claudia. Claudia, ¿cómo le explica a los abuelitos? Claudia, ¿tú le estás explicando cómo hace la cosa? Le estoy explicando ahí porque voy a ver si me meto a competir aquí. A ver si... A ver si gano... Vamos al lugar de competencia de Claudia. Ya, no te... Claudia, tú no tienes que estar competiendo con los peladitos, ya. A ver, mirar a ver si... Te voy a buscar polo. Te voy a buscar polo. A ver si, dale. A ver si logro aquí coroname una vuelta, hermano. Bueno, ya, Claudia, vamos a ver qué pasa. Pégale a la Super Loto 99. Participa comprando. Son más de 100.000 valuajes premios con Super 99. De que te conviene, te conviene. Ella está explicándole. Allá los rojos también se están preparando. ¿Dónde está el tío? El tío, él es mi favorito. Él también es mi favorito. Pero el tío es el tío, loco. El tío es el tío, hombre. Él viene conmigo hace mucho tiempo. Hombre, como yo lo quiero a usted. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Bien, excelente. Qué bueno. Y voy a aprovechar para mandarle un saludo a mi sobrina y mis sobrinos que cumplieron años en estos días, Giancarlos y Gaby. Saludos para ustedes. Y recuerda, pégale a la Super Loto 99. Participa comprando. Son más de 100.000 valuajes premios. Con Super Loto 99. De que te conviene, te conviene. Ahora sí. Y, tío, por acá. Hoy vas a cogerla con calma. Si yo lo aconsejo, vamos a estar relajado. Yo, de por sí, siempre me relajo. ¿Verdad? De paz. Eso. ¿Y usted sabe dónde votar? No. ¿Usted conoce a los candidatos de su circuito? No. Hay que visitar verificate.tv.gov.pa o descargar la aplicación Verificate 24 Tribunal Electoral. La Patria la hacemos contigo. Ya estamos ready, tío. Usted sabe eso. Ok. Y también le recuerdo que tus sodas de siempre. Dios mío, me tiene aquí en carretilla. Tus sodas de siempre. Ahora en nueva presentación. Busca tu tienda más cercana. Tu Sprite. Coca-Cola. Suepes Ginger. Ginger Ale. Ofrezca en su nueva presentación de 250 ml. Pero eso no es todo. Lo mejor es su precio. Llévatela a un precio sugerido de 50 centavos. No te quedes sin la tuya. Hemos culminado. ¡Yay! ¡Hemos terminado! Tómame. Lo siento, pero es que son necesarias. Gracias a ellos es que nosotros estamos aquí. Así que hay que cumplir. Y bueno, ahora sí. Los abuelitos Calle City Senior están preparados. Lo siento, tío. Están preparados para darnos sin duda una competencia. Miren. Fenomenal. Ahora sí. Llévatelos, Germán y Amé. Déjate los lentes para verte. Miren, miren ese flow de Chaca con lentes. ¡Chachaca! Chaca tenía que estar también Calle City Senior. ¿Qué pasó, Chaca? ¿Hace falta un abuelo en el equipo amarillo? ¿Hace falta un abuelo en el equipo amarillo? ¿Nombre, Chaca? Pero si tú puedes, loco. No. Ey, pero si es enredado, eso tú lo haces aquí todos los días. Hace falta, hace falta. Hace falta uno amarillo. Mira cómo se formó el plequepleque en Ande con los abuelos. Para mañana, para el viernes. Hay un uniforme, ahí hay un uniforme arriba. Tú eres la ficha. Tú eres la ficha. Bueno, vamos a ver si Chaca se anima. Lo cierto es que... Ahí no hay saludos. No hay saludos. No hay saludos. No sé por qué Marcos no está diciendo no hay saludos. Al amor los mando más adelante. Así que vámonos con la señal y abrimos con más aquí en el streaming. Y bueno, señoras y señores, el equipo Escarlata se lleva la tarde, el día de hoy. El equipo amarillo lo intentaba porque el equipo Escarlata pues casi 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 una barrida, pero no ellos van a un desempate. Y hombre, yo vi a una Nicky muy rápida. Yo no sé por qué el equipo amarillo no le dio la confianza a Nicky para ir en una prueba en donde en realidad ella era bastante rápida. Eddie Kelly, ojo, Eddie Kelly es la reina de los desempates. Pero bueno, un pequeño errorcito y así se gana y así se pierde. Pero en realidad yo le hubiese dado también la confianza a Nicky. Vamos a consultar. A ver. Hola. Amiga. ¿Qué pasó con el pañuelo? Tú no eres de cometer errores. ¿Qué está pasando? De todas las pasadas vengo a cometer errores en esta. ¿Y por qué no Nicky? ¿Qué pasó con Nicky? Ella era muy rápida. Sí, ella también era muy rápida, pero bueno. Se optó por la experiencia, la seguridad, que no sé qué. O sea, creo que tampoco ni siquiera le preguntábamos, creo. Ya no sé. Bueno, ya lo hecho está. Ya no hay que beber de la leche derramada, como siempre yo digo, ya que se puede hacer. Pero ya les queda experiencia cuando ven a un competidor así. O sea, hay que darle como la confianza. Digo yo, no. Porque en realidad la man era súper rápida. Bien rápida. Y ella también que tiene que pedir las pruebas. Es verdad. Tienes toda la razón. Vamos a buscarla a Nicky. ¿Dónde está Nicky? No la veo. Pero bueno, por otro que siempre, pues acá. Ustedes saben que cuando a él no le va bien, él coge su esquina. Es más, no sé si acercarme. Porque bueno, en realidad, ya él tenía desventaja. Por ese pequeño errorcito de Eddie Kelly. Pero Coco también demora levemente al agarrar el pañuelo. No sé que tenía los pañuelos del equipo amarillo. No es por meter cizaña. Pero sí, por eso fue el desempate. Obviamente acá está la frustración. Y de hecho, tienes el pañuelo hasta aquí contigo. ¿Qué pasó con esos pañuelos, Coco? Tú, Eddie Kelly. No, pañamos. Y pa'lante. No pasa nada, amigo. Bueno, Coco, ustedes saben que él es bien sentimental. Y le afecta mucho. Y más porque vienen, en verdad, el equipo amarillo, o sea, tiene como el gane allí, en la puerta del horno. Pero se les está quemando el pan últimamente mucho. ¿Qué está pasando con el equipo amarillo? No sé qué está pasando con el equipo amarillo. No sé si es que falta de concentración. Obviamente vemos acá un poco frustrados, con los ojos un poco ahogados. Él es bastante sentimental. ¿Qué pasó, Kevin? Yo le voy a decir algo. A ver, dígalo. Yo le he dado... Yo le he dado... A Coco le he tirado durísimo. Pero hoy lo hizo excelente. Simplemente no se le dieron las cosas. Yo les dije, Eddie Kelly te va a dejar medio segundo de ventaja. Y tú sal a matar, porque era buenísimo haciendo el arriba-abajo. Muy rápido. Entonces yo dije, Eddie Kelly te va a dar el medio segundo de ventaja. Tú lo aprovechas, en el arriba-abajo despegas y ya. Es cuestión de que regrese. No se le dio. Y lo alcanzó en el arriba-abajo. Simplemente no se le dio. Así es. Así es esto. Sí, afecta. Da rabia. Más que nada es rabia, digo yo. Mira, acá están las fanáticas. Qué lindo su cabello. Me encanta. Vamos entonces a conversar con el equipo de Escarlata, pues que hoy se llevan la tarde. Obviamente es alegría. Es acá en el equipo de Escarlata. Es felicidad. Es alegría. Moya se quitó su sueter negro también. Uf. Pesa ese sueter negro, pero... ¡Ah! ¡Gatamos! ¿Te quiste el corte también? Ah, me hice el corte. ¿Mata más valsito? Mata más valsito. Tú sabes que desde que me quité la cola ando como volando. Pero tú no me la das en ningún momento. Es verdad. Pero es que tú tampoco te dejas porque es que, Moya, yo a veces aposto a ti y me defraudas. Tú sabes que... Mira, no. Obviamente ha pasado algo. Pero te ha visto entrenando duro. Sí. El tema también del entrenamiento. Hace como ya dos, tres semanas empecé a entrenar en el gym donde está entrenando Pau. Y estoy con su coach también. Y me midieron mi porcentaje de grasa y he bajado mucho de peso. O sea, estaba... Tengo el porcentaje de grasa en seis. Te lo tenía. Ya ahorita no sé cuánto. Porque he empezado una dieta distinta y tenía el porcentaje de grasa en 6.7 y él me dijo que eso era malísimo porque el cuerpo necesita energía. Vas a quedar nada más de cabeza, mira. Y la energía viene de la grasa. El hueso. De la grasa corporal. Entonces, nada, yo creo que también eso se ha visto obviamente. El entrenamiento y el tema de mejorar la nutrición que es muy importante. Claro que sí. Yo creo que por acá que estás bien golpeada y tú ya se te estás haciendo un huevo ahí. Por lo menos Dima se pasó de nutrición allá en Brasil. No, si nos dimos cuenta. O sea, está bien hecha. Vienes bien así. Mucha picaña, mucha picaña. No es la picaña lo que le puso así. ¿Cómo es que trajiste lo del queso crema? Ah, eso es el hey que show. Eso sí. Puro queso crema. Hey que show. Hey que show. ¿Queso crema qué, bro? Hey que show. Pero tú dijiste que era como un queso crema. No, bro. Hey que show. No me comas más eso porque las orejas también te están pesando ya, Dima. Jajaja. Pero viste. Jajaja. Viste que ahí es donde fallamos, la confianza. Allá. Ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos, loco. Jajaja. Tú estás clara que una semana fuera del campo de batalla. Yo estoy clara. Una semana. Y hoy lo... Yo no sé qué me pasó. Fue como que... Fue como que... ¿Sabes esas ganas que tú quieres como alcanzar que va adelante? Te daba. Hoy no las tenía. No. Es que ni las tenía. No es que no me daba. No tenía las ganas. Y era como que... Ya. Se me apagó el cuerpo. Bueno, métele porque estás amenazado y tú sabes que te puedes ir para tu casa. Sí, sí, sí. Yo sé. Yo he pasado bastante por eso. Bueno, Jan. Entonces, ¿todo bien? Hielito. ¿Qué? ¿Tú sabes qué significa esto? ¿Qué significa? El equipo en los desempates. Viene con sangre en los ojos y en la tibia. ¿Literal por todos lados? Ay, no. No, pero me duele. Claro, sí que ese huesito duele. Pero ya te he acostumbrado. O sea, ya no hago tantos chocos como antiga. Ah, ya me... Un ratito. O sea, ya controlas el dolor. Me rasqué la cabeza así duro para que se me fuera el dolor y ya me paré. ¿Cuál es el dolor lo que analizaste allí? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo hago cuando me...? ¿Le duele? ¿Cuando me duele algo que hago? Bro, Nelson. Ah, no. Ya no me vio. Creo, no me acuerdo que me vio. Nada más me rasco así o me jalo el cabello. Tendí el dolor en otro lado. Porque el dolor se va con dolor. Entonces me jalo así o me muerdo los labios y ya se me va. ¿Qué hizo? Dije que se muerde los labios. Qué loquís. Y entonces Nelson, ¿usted todo bien? Todo bien. ¿Hoy no te duele nada? No, perdón, perdón. ¿Sin lastimarme a Rob? No, no me duele, no me duele. Un taquillo de caca dice, enfócalo. Son Roberto Carlos en el mundial del 2000. Son unos odiadoras, ¿no? Cualquiera los tiene. Esta tú no lo tienes. Sí, nada más lo tienes tú. Entonces, ¿estás bien? ¿Todo está bien? ¿Hoy no te duele el brazo? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien. Milagrosamente. Sí. Cero golpes. Cero golpes. Milagrosamente. Dice que no. ¿Qué viviste? Es lo que crea mucho, bro. Te tiene que dejar crecer el cabello, bro. No te dejes. No sé, no sé en qué decir ya. Exactamente, Dios actúa. Su mano sobre ti. Exactamente, me brindó salud ya. Y te sopló la rosa. Así mismo es, la de Guadalupe ya. Está bien. Todo eso es parte de Calle 7 de Panamá. Todo eso es parte de Calle 7 de Panamá. Y ahí viene, es válido. Así que bueno, con esto, cerramos la tarde de hoy. Miércoles, ombliguito de semana. Nos despedimos, señoras y señores. Y nos vemos mañana con muchísimo más. Desde los estudios de Calle 7 de Panamá. Llévatelos, Germán y Amé. ¡Guau! ¡Guau!